Ha pasado más de tres años y aún sigo esperándote Como quisiera tenerte a mi lado y amarte hasta enloquecer Pero tú no entiendes mi amor por ti Porque no eres suficiente mayor para entender a mi corazón ¿Cómo dice? Me quema Mis ganas de tenerte junto a mí Como la lluvia Como te digo niña que muero de amor Tú no me das nada, mi diferencia mata Es una vaga que me rompe el corazón Como la lluvia Como te digo niña que muero de amor Y tú no me das nada, mi diferencia mata Es una vaga que me rompe el corazón Esta canción dedicada para todas las mujeres presentes Esto es Tú, mi amor Y las palmas arriba, las palmas mi gente Tú mi amor, que sentes como todas, por demás soñadora Eres mi fuerza de vida, mujer divina creación Que me lleva hasta el cielo Me tocan tus mágicas manos, me curan el alma, me calman del frío y del dolor Tú mi amor, la que siempre me espera, mi mejor consejera Eres mi cable a tierra, la que siempre perdona y hasta me se te ignora Eres tu compañera de vida, que siempre me lleva en su corazón Eres mi inspiración Te doy gracias a todos, por todo lo que me has dado Por todo lo que he vivido Si existe el cielo es este, porque sé que estoy contigo Por todo lo que has soñado, como siempre al lado mío Te amo, yo te amo Simplemente estoy contigo Con mucho amor, para lo más lindo que tenemos en la vida Para ti mujer, que lo dice Y donde está la palma, las palmas arriba, mi gente Y las palmas arriba, las palmas Vamos a hacer ahora el amor sobre cuatro ruedas, ¿ok? El grito de las chicas solteras La noche está tibia, hoy saldré contigo Y te pediré que hagas el amor conmigo No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño Y tranquilamente, te beso despacio Pon un disco suave para disimular que me lleve el diablo No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño Está brillando la luna, solo dos cosas en mi carro Te tomo muy de a poquito para que no digas que soy descarado Te voy moviendo despacio para salir del volante Y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado Dice, vamos sobre cuatro ruedas De testigo las estrellas Hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas Con el asiento inclinado Con los vidrios empañados Una noche de pecado Palmas arriba, mi gente ¡Cumbia y de la mejor! Está brillando la luna, solo los dos en mi carro Te tomo muy de a poquito para que no digas que soy descarado Te voy moviendo despacio para salir del volante Y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado Dice, vamos sobre cuatro ruedas De testigo las estrellas Hicimos toda la noche Amor sobre cuatro ruedas Con el asiento inclinado Con los vidrios empañados Una noche de pecado ¡Cumbia y de la mejor! 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 Gracias.